Hoy no es su día. Solo queremos que nos oiga. Pues no pides tú nada. A nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas. ¡Señor Aranda! Mañana, señorita, mañana. Hoy tengo casa. Venir conmigo. ¿Qué? ¿No ha habido suerte? Señor Aranda, Los Ángeles. Sí, ya. Écheles una mano. Son amigos nuestros. Venid a verme la semana que viene y ya veremos. Sí, sí, señor. Lo que usted mande. No te preocupes. El día menos pensado. Ya estoy acostumbrada. Pero a mí me oye este tío, aunque me haga vieja, esperando. Bueno, pues hasta otro día entonces. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.